Sigue con la magia intacta el gurí Omar Martínez, autor de la pole position de la específica felicitación de gurí. Contanos cómo fue esa vuelta mágica para bajar el récord del circuito incluso. El récord se baja porque la pista está rápida. Ya en el grupo anterior habían hecho unos tiempos muy rápidos. Y después aprovechar la succión con Peri y Mazacane que abrieron juntos y salió una vuelta espectacular. Así que nada, a disfrutarlo y a esperar el día de mañana. Venía de un podio ya en la categoría, se sentía el buen momento que están pasando con el equipo y también a nivel conductivo. Sí, viene funcionando bien y bueno, la verdad que nada, esperar mañana a ver si podemos mantenernos. Y bueno, el hecho de alargar adelante nos ayuda mucho. Contanos qué virtudes le encontrás a la camioneta y qué defectos. Nada, la vuelta a la goma la hizo perfecta, así que bueno, esperemos mañana a ver qué hace. Para mañana tocan algo en la camioneta, se deja como está. Camioneta que hace la pole, no se toca. Creería que no, vamos a ver todo un poco ahora y nada, esperar el día de mañana. Correa, atrás tuyo tenés un póster, seguís vigente como estos mejores tiempos del turismo carretera, ¿no? La verdad que disfruto de correr acá en La Plata y con la TC Pickup y bueno, esperando de seguir de la misma manera. Felicitaciones, a disfrutarlo. Gracias.